Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper 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 bien Bueno ya estamos en agosto, finales de agosto, esto ya se está terminando a pesar de que aquí hace un calor horroroso pero bueno, sí que es verdad que ya han bajado un poquito más las temperaturas, estamos mucho mejor empieza septiembre, vamos a empezar con la vuelta al cole, empezamos con cambio de estación y bueno yo ya pues para terminar agosto lo que voy a hacer va a ser, que es lo que me encanta es algo que a nosotros aquí en casa nos encanta hacer por la noche y a la fresca y son unas tostas unas tostas pues de diferentes cositas que ya vais a ver, que ya veréis que fácil, que rico y que manera pues de eso que si oye vosotros en familia os apetece o que viene alguien a casa y en un momentito lo queréis preparar pues ya veréis que rico, que original y que vamos, que está delicioso, que vengo ya con la compra porque no me quiero enredar bueno esta vez hemos ido al Lidl, aquí os dejo el ticket con la lista de la compra para que lo tengáis todo me ha faltado comprar dos cebollas que os lo voy a poner en la cajita de información es más, ahí no las tengo aquí, voy a buscarlas, ahora vengo seguimos que ya las he traído, dos cebollas que os lo pondré en la cajita de información iban a 89 céntimos, es que es una cosa, iban a 89 céntimos el kilo, he comprado dos que serán unos 300 gramos más o menos os lo dejaré en la cajita, ya os lo digo porque solamente en Lidl estaban las bolsas de dos kilos y la verdad dos kilos no necesitaba en ese momento, así es que os lo pondré hemos comprado este trozo de lomo, mirad que trozo de lomo más chuli hemos comprado este sucedáneo de gula hemos comprado este rulito de cabra, de queso de cabra una bolsita de rúcula una manzana, como veréis está todo en plásticos pero es que ahora con esto del COVID no se puede comprar suelto yo normalmente lo cogía suelto, pero bueno ahora con esto de, pues no se esta manzana golden, que además es bien grande estos tomatitos de pera, ya sabéis que soy una enamorada de los tomatitos de pera porque además están muy ricos, muy dulces y quedan súper bien este pimiento estos filetitos de anchoa este pan que es este pan de, ay cómo se llama este pan campeón de aquí del Lidl a mí me encanta, además viene así con semillitas por encima y esto está riquísimo, ya veréis que para las tostas queda súper súper bien y con todo esto, pues nos ponemos en marcha vamos a preparar todos los ingredientes para las tostas lo primero que hacemos es poner el pimiento rojo en la freidora de aire 15 minutos, 188 grados mientras tanto, lavamos y cortamos muy bien los tomates ¿veis? así, en trozos esta vez yo voy a hacer la mermelada de tomate en Thermomix pero lo podéis hacer perfectamente en una ollita ponemos el tomate en el vaso le voy a añadir también media cebolla porque va a quedar riquísimo también con la cebolla le da un sabor muy bueno le añadimos la media cebolla y luego velocidad progresiva del 1 al 10 para que se quede todo bien picadito este paso, si lo hacéis a mano lo podéis hacer con la Turmix le voy a añadir 200 gramos de azúcar y lo voy a poner 30 minutos temperatura 100 grados velocidad 2 mientras tanto, nos vamos al lomo ¿veis el trozo de lomo que tenemos? pues vamos a cortar 4 lonchas si os gustan más finitas, más finitas si os gustan más gorditas, más gorditas esto luego ya va al gusto de cada uno a nosotros nos gustan finitos porque a la hora de dar el bocado pues no te llevas toda la carne así bien finitos nos gustan a nosotros ya veis el trozo que nos ha sobrado no tiramos nada lo envolvemos en un film y lo vamos a guardar en el congelador para próximas recetas le voy a poner aquí una etiquetita con el nombre de lo que es en este caso lomo y al congelador que se va mientras tanto cortamos la cebolla y media que nos queda ponemos un chorrito de aceite en la sartén y la ponemos a sofreír añadimos un poquito de sal un poquito de pimienta movemos bien y que vaya sofriendo cuando han pasado unos 5 minutitos más o menos le vamos a añadir 2 cucharaditas de azúcar y que se funda no tocamos ya veis como se funde ahora ya podemos mover removemos bien que quede todo bien caramelizado chup chup bajamos un poquito el fuego sacamos la cebolla y ya podemos poner los filetitos de lomo mientras tanto ya ha terminado la freidora de aire ya está el pimiento lo sacamos y lo dejamos enfriar y aquí tenemos el lomo que le damos la vuelta esto va a correr en un momento lo vais a tener todo preparado ya veréis que rápido aquí le voy a añadir un poquito de sal un poquito de pimienta y un poquito de orégano que le da un saborcito muy rico al lomo ya lo tenemos listo también reservamos aquí tenemos la mermelada que ya ha terminado ha quedado súper buena bueno qué rico pensad que ahora está muy caliente pero al enfriar espesará mientras tanto en la sartén añadimos un chorrito de aceite y vamos a calentar bien las gulas le añado también un picantito de estos que me regaló mi amiga María removemos bien que se vaya calentando simplemente es un momentito le añado un poquito de sal y también reservamos la manzana le quitamos el corazón está bien lavadita pero no la voy ni a pelar ni nada y la cortamos en gajitos ahora en una sartén con una avellanita de mantequilla la ponemos a sofreír un poquito en este caso le hemos puesto un poquito de mantequilla damos la vuelta cuando ya están doradas por un ladito que rica que queda esta manzana uy que buena aquí tenemos el pimiento que ya se ha enfriado un poquito lo vamos a pelar le quitamos las pepitas y lo pelamos veis que fácil sale la piel así es un momento si no tenéis freidora ya sabéis que se pueden también asar en el microondas también en un momento lo tenéis listo lo vamos a cortar así a tiritas tiritas finitas con las manos no os preocupéis así con las manos es como mejor queda le vamos a añadir un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra un poquito de sal removemos y ya tenemos los pimientitos bien alineados ahora en la freidora de aire voy a tostar el pan si tenéis tostadora pues en la tostadora yo no tengo se me rompió así es que a la freidora aquí ya las tenemos tostaditas y aquí ya tenemos todo para hacer las tostadas en un momento ya veréis que fácil que montamos esto lo que ha añadido en la mesa es un poquito un poquito de mayonesa he puesto las anchoas que ya sabéis que las habíamos comprado en la lata y he sacado de la bolsita los canónigos y ahora sí empezamos con la primera tosta la primera un poquito de mayonesa ya sabéis que os la he hecho un montón de veces la ponemos bien así en el fondo de la tostada vamos a hacer vamos a hacer cuatro de cada le añadimos el lomo en cada tostadita y le añadimos la cebolla caramelizada este es un clásico que está riquísimo que gusta todo el mundo y que tiene un sabor espectacular le añadimos a la última la cebolla y ya tenemos lista nuestra primera tosta vamos con la segunda en este caso le voy a restregar un ajito en cada tostadita restregamos bien que quede bien untadito de ajo que le dé el saborcito y le vamos a añadir la gula a esta tosta si le queréis añadir un huevito de codorniz frito encima esto ya es bueno riquísimo yo no se lo puse porque no entraba en el presupuesto ahora ya añadimos la mermelada de tomate madre mía o sea espectacular tiene un sabor amar mezclado con ese dulce bueno de verdad que tenéis que probarlo porque es un sabor muy muy bueno vamos a por la tercera tosta repartimos bien todas las tiritas de pimiento asado que hemos hecho ya sabéis que el pimiento está aliñado con aceite de oliva y su sal esto es muy fácil simplemente repartimos que tengan bien de pimiento que cada bocado sepa a pimiento esto está riquísimo se lo añadimos todo bien así y ahora le vamos a añadir pues unas anchoas le ponemos las anchoitas así por encima y esto le da un toquecito riquísimo muy rico vamos a por la cuarta tosta y esta va a ser vegetariana le vamos a añadir la mermelada de tomate en cada base de la tostada ya veréis que rico esta está espectacularmente buena 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 añadimos un poquito de rúcula en cada tostadita y ahora le vamos a añadir la manzana que hemos rehogado con la mantequilla está muy 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 rica esta manzana muy rica cuanto más doradita más rica ponemos bien que no nos falte poner bien así todo bien cubierto y ahora ya le ponemos dos medallones de este quesito de cabra bueno tiene un sabor cada bocado espectacular pero espectacular le añadimos un poquito más de mermelada de tomate y de verdad que este fue bueno maravilloso y aquí y aquí tenemos hechas todas las tostas que ya veis que fácil que se preparan en un momentito y para una cenita con unos amigos o para la familia o para uno mismo para lo que os apetezca pues fijaros que rico que barato y de verdad que vais a disfrutar cortamos si sois más personas y queréis cortarlos a trocitos esta es mi presentación yo lo hago así porque así cada uno con un par de trocitos pues a lo mejor les basta no es necesario comerse la tostada entera quedaron riquísimas os las recomiendo un montón bueno y ahora ya sí que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho 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 como habéis visto nos ha sobrado lomo que ya veis el trozo que hemos congelado nos ha sobrado la mermelada de tomate nos ha sobrado bueno que hay un montón por cierto además pero esto bueno esto por las mañanas un poquito de mantequilla y un poquito de mermeladita en unas galletitas de estas saladitas o en un poquito de pan tostadito esto está riquísimo luego también han sobrado queso de cabra que también tenemos para hacer como cuatro más o sea que ha sobrado un montón de cositas para volver otra vez a poder hacer algún pues eso alguna tosta más bueno pues ahora ya sí yo ya me voy a la playa que tengo un calor horroroso ya sabéis que pasó muchísimo calor espero que paséis un súper 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 feliz fin de semana y un besito que no y un besito